Hola chicas El día de hoy Les traigo un tutorial Disculpen si ven Un pedazo del espejo ahí pero I'm trying De este maquillaje Y Ok Y este maquillaje Lo obtuve con Las sombras de Dios mio Es que se yo estornudo Estornudo bien alto Where are you Where are you Espérame Que creo Es que la nena La mayor Se puso de reacer con mis paletas Y utilicé Crealón uno Más o menos Cuatro paletas De Sleek makeup Y estoy utilizando La Batgirl Que es esta No No me enfoque Pero se ve así También utilicé También utilicé Esta Que es la Storm Utilicé Esta Que es la Neutral Es una de mis favoritas Y Tiene Tiene nombre Cada color Pero Yo como le voy a ir Describiendo los colores Por si acaso Pues no Esta es la Ultra Mate 2 Si no tienen Estas paletas Pues tengan Hagan como que Un Como que Una Descripción del color Pues para que Se le haga Se le haga Un poquito más Fácil De Recrear El look Si es que Ustedes desean Hacerlo Yo voy a comenzar Disculpenme Que haya empezado Hablando mucho Pero Voy a comenzar Con mi Prebase Que es la De NYX La de Prueba de agua Que siempre La utilizo Ahí estornude Ahora tengo Como que La nariz Este Tapa Y si Pues si queda Cualquier producto Ahí Lo llego Lo rastro Hasta El lagrimal Y las pestañas Inferiores Luego de eso Como siempre Utilizo Mi brocha Favorita Que es La Flawless Concealer De e.l.f Que es la Fluffy Que es esta No se No se porque No se porque no Quiere Defumir Este Porque no Quiere Hacer esto Ahora Vamos a ver Olvídense Olvídense Voy a utilizar Como siempre tonos Que sean Neutrales Que sean un poco más cercanos A mi tono de piel Y voy a utilizar este broncito que está aquí Voy a usar tres broncitos I know Como si tú necesitases tanto Pero Los combiné en los tres colores y me gustó Son esos tres colores Este Casi no se nota Es bastante similar a mi tono de piel Este es un poco más oscurito Y este es bastante oscuro Pero este es el último color Que voy a utilizar en 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 mi Pálpado inmóvil Lo hice mal Espérense Siempre hago esto Siempre Siempre sello Mi Pálpado Todo mi ojo Perdón Con Tono Blancuco Color Vainilla Cualquier color que sea Así Color piel Y chicas Esto es Yo digo que para mi Es esencial hacerlo Si yo no hago esto Mi maquillaje no me queda Nada de bonito Siento Siento que cuando hago esto Las sombras que utilice Van a difuminarse Con mucha más facilidad No se van a quedar Líneas Muy Este Marcadas Etcétera Eso por eso hago eso Entonces ahora pues sigo con el procedimiento Del Tono de transición Tengo aquí un Un Como un Un espejito Y esto es muy importante que lo hagan Si van a estar utilizando un color bien oscuro En el párpado Móvil Esto va a hacer que Que ese color Tan Harsh Como se dice Tan fuerte Se difumine Mejor Porque es tan difícil Aplicarse un color Bien Oscuro En el párpado móvil Y es súper difícil De difuminarlo Con el párpado Con el color de transición Yo hice un No se si ustedes me siguen En mis redes sociales Que las voy a poner por aquí Por alguna esquina De la pantalla Eh Yo hice un maquillaje Verde Y Azul En colaboración Con Con una de mis amiguitas Les voy a enseñar una foto Porque Hice el video Lo grabé Pero no me gustó Cuando yo estaba editando El tutorial Ah No me gustó Eh Fue una Como la Colaboración Con Stephanie No se si Si se vaya a poder ver A ver si No se No va a enfocar No se que le pasa a la cámara Pero No se si es que Yo no estaba No estaba No estaba No estoy impuesta a usar El tono verde En mis ojos Creo que no me queda Bueno Pero No lo subí Porque no me gustó Como quedó Bueno Así que esté bien Difuminado Voy a utilizar Una brocha Bastante Ah Densa Es una Brocha Lenguagato Así le decimos A nosotros En Puerto Rico Esto es Una brocha De concealer Bastante grande Y voy a estar Utilizando Este azul Este azul Se llama En esta paleta De Mates Ultra 2 Este es El tono Ink Que es Este que está aquí Y es un tono Azul Marino Si es un azul marino Tiene como que Destellito Pero no tiene Destellito Así Y voy a Asegurarme De Pack it up So por eso Estos colores así Cuando estoy Utilizando tonos así Suelo Dejarme la base Para último Porque por más Que tú trates De no tener Fallouts Siempre va a caer Caída De sombra De no tener Ya que esté así Ahora viene la parte un poco difícil Y es difuminar El azul con el marrón Estoy utilizando una brocha de difuminar Esta es de Wet n Wild La de difuminar Y voy a utilizar Unos tonos marrones oscuritos Voy a acercarlas a ver si Si lo pueden ver Unos tonos marrones oscuritas como pueden ver ya está bastante difuminado ustedes difuminen al gusto yo no soy muy precisa con mi difuminación vuelvo otra vez con el azul y lo retoco si quieren asegurarse que esté difuminado bien estoy cogiendo de los mismos marroncitos que utilicé de color de transición solo pues para que se me haga un poco más fácil difuminar y creo que así se ve bien ahora para para hacerme el delineador voy a utilizar esto que es el delineador de Wet n Wild de la gama Fergie es en el tono negro y voy a utilizar una brocha angular una angle brush déjenme la limpio porque la utilicé para este ojo y como que se quedó dura y voy a hacerme un delineador bastante dramático y y y y Gracias. Que quede así Yo dejo que se seque un poquito Voy a utilizar una brocha Para sacarme el exceso De maquillaje que se cayó A ver dónde está Ahí se me cayó un poco más del azul Oh no Se me marcó Así Se ven iguales, ¿no? Porque Ahora de esta paleta De la paleta Storm Voy a utilizar este azul Que tiene como brillo Y me lo voy a aplicar en el párpado Móvil Y este color es bastante Raro Porque tiene brillo Pero tienes que Que apretar bien el producto Y luego Voy a utilizar Otro azul Más intenso Mírense en esto Más fresco Con Más decor puesto Más San Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un tono bien claro, es en el color Ivory, pero a mi me encanta este polvo. Luego de Concealer, utilicé este que es de NYX, de los High Definition Concealer en el tono Glow. Y para sellarme el corrector, utilicé los Mid Story Sugar Box, que es en el tono que es como lavanda. Que es este, a ver si se los puedo llegar a mostrar. Me apliqué la base con mi esponjita negra, igual que para sellarme el corrector. Y sellármelo, utilicé las mismas esponjitas pequeñas negras. Y se me está olvidando hacerme algo que me está annoying. Voy a echar un lado y un lado no. Para contorno, rubor y iluminador, utilicé el E-Cosmetics Innovative Technology Concealer. Este es el Live, Love & Laugh Vitality Face Disc. Es este que es súper grandote. Este fue el contorno, iluminador y rubor. De labial, sé que me van a preguntar, estoy utilizando dos delineadores. Uno de NYX, en el tono Peekaboo Neutral. No se va a poder ver, pero aquí le voy a hacer un swatch. Y el otro es el de Essence, en el color In The Nude. Que es este. Encima de eso, estoy utilizando uno de estos Liquid Lipsticks, o Long Lasting Lip Color, o Lip Gloss, en el tono 30. En la línea de agua, utilicé este delineador de Jordana, en el Denim Blue. Mis pestañas son las de Vegan Ice. Estas son súper, súper... Ok, devuélvete. Ya son súper dramáticas. ¿Qué más? Se me está olvidando algo. Bueno, nada más. Es absolutamente todas las máscaras que utilicé. Fue la de Maybelline, la Great Lash. Y la de All Made One Dial Up. Y fue absolutamente todo por lo que usé por el tutorial de hoy. Y nada, si quieren ver un tutorial o un video, reseña, lo que sea, de algo en específico, déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Y nada, las voy a estar viendo en un próximo video. Saben que las redes sociales en la cajita de información, comentaros en la cajita de comentarios. Y nada, fotos al final del video. Bye. ¡Gracias!